Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, ¿y dónde está? Está muy deprimido, después de la muerte de su novia ya se sintió demasiado mal. Bueno, ya desde ayer que fue eso me he sentido muy mal, porque me da miedo, no sé, es que está muy sospechoso de que le haya pasado, es verdad. No sabemos qué le ha pasado, tenemos que averiguarlo, hay una manera de que debemos averiguarlo. Bueno, yo también estoy dispuesta a hacer eso, porque se perdió una gran amiga y no lo podemos dejar así. Pobre, me da mucha lástima porque él sí de verdad amaba a ella, pero a saber qué pasó. Bueno, tenemos que averiguarlo, ya pasó un día después de que la enterramos, ya ha pasado algo. Ya pasaron días, ¿verdad? Bueno, entonces debemos de averiguar. Sí, estoy dispuesta a averiguar. Porque ella, eso no se puede quedar así. Está súper mal, es que no se sabe qué le ha pasado. Bueno, vamos a platicar. Sí, Brita, ¿por qué te has ido y me has dejado así de esta manera? Yo te amaba mucho ahorita, ¿no? Por favor. Ya pasó un día. ¿Qué haces en ti ahorita, no? ¿Por qué me animo a ir? Te busqué. ¿Por qué? Ay, mi amor, te quiero demasiado. No sé qué haré sentirme. No sé qué haré. Bueno, ahorita no tengo que ver. ¡Britani! 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 ¡Hola, chicos! Ahora tenemos que ver qué pasa. ¡Wow, wow, 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 wow! Quedense aquí todos los mosquitos por siempre. O sea que todo este tiempo fue... ¿Qué? ¿Se comió ahorita ni fue un zombie? No puede ser, no lo puedo creer. ¡Oh, tenemos que salir rápido de este bosque lo más antes posible! No, 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 ya perdimos a dos. ¡Oh, no, 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 no! No puedes... No puedo creer. Le sucedió lo mismo que ahorita, ¿no? ¡Oh, no, 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 no! ¡Tenemos que salir rápidamente de aquí! El auto está averiado. ¿Qué vas a hacer? ¡Repararlo! ¡Vamos! 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 ¡No, no arranca! ¡No vas a hacer nada! ¡Tenemos que retirarte de aquí lo más pronto posible! ¿Y qué vas a hacer si no sirve el auto? ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ya está listo! ¡Ahhh! 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 ¡Avан king! Gracias.